¿Pensaste que era una caricatura? No, son personas reales. Es Rolando Miranda, del barrio San Benito, Corrientes Capital, que acaba de recibir su Renault Logan. A pesar de la cuarentena, Autonativa cumple. Hoy jueves 11 de junio, mi nombre es Miranda Rolando, soy del barrio San Benito, Corrientes Capital. Quiero agradecer a Autonativa por cumplir mi sueño. Quiero decir que las cuotas son en cuotas fijas. Recomiendo Autonativa para cumplir sus sueños. Autonativa cumple. Autonativa. Construyendo futuros.